No sé cómo hacer para olvidar tus besos Si es como tener el cielo entre mis manos No sé cómo hacer para borrar tus sueños Si a tu lado brilla el sol en el verano Solo por morir al roce de tu cuerpo Y vivir de nuevo al fuego de tus labios Quiero amarte así con todo lo que tengo Quiero amanecer dormida entre tus brazos Por amor te espero, por amor te quiero Por amor vivo clavado aquí en mi sentimiento Por amor te sueño, por amor me entrego Por amarte sería capaz de todo sufrimiento Ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Ven, ven que voy a darme entera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras ¡Oye! Brota tu recuerdo en cada pensamiento Como brotan rosas en la primavera Y encontré perdida entre mis sufrimientos Y hoy cantarán, por amor te espero Por amor te espero, por amor te quiero Por amor vivo clavado aquí en mi sentimiento Por amor te sueño, por amor me entrego Por amor vivo clavado aquí en mi sentimiento Por amor vivo clavado aquí en mi sentimiento Y te digo ven, ven que voy a darme entera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Y ya está ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!